La empresa municipal de servicios públicos de Arauca, INSERPA, inició una serie de campañas de limpieza en la capital con el que se busca dexaponar el sistema de cunetas que impiden que las calles se inunden y mantener un ambiente sano para la llegada del invierno. La idea es continuar con lo que venimos haciendo desde el año pasado, lo que tiene que ver con la limpieza de cunetas y el mejoramiento de algunos espacios públicos que realmente son prioritarios y son sinónimos de problemas durante la época invernal. La falta de cultura de la comunidad ha obligado a que la empresa asuma ese tipo de campañas agresivas pues muchos de ellos vierten aguas de los lavados a las cunetas de la ciudad en la parte céntrica así como desechos que impiden el libre tránsito de las aguas. A ver, precisamente en el lugar que nos encontramos existe un problema que tiene que ver con la aplicación del comparendo ambiental. Como vemos existe un autolavado que está vertiendo las aguas del lavado de los vehículos a las cunetas y presenta un gran deterioro del sector en lo que tiene que ver con acumulación de aguas y estancamiento de aguas. Se busca darle aplicabilidad al comparendo ambiental impuesto que empezó a ser aplicado a las personas que causan deterioro del ecosistema. Sin embargo, debe ser constante con el fin de que la comunidad tome conciencia de mantener el frente de sus casas limpio. La orden del alcalde Luis Emilio Tovar es siempre estar atento a prestar un servicio, a contribuir con el mejoramiento de las condiciones de vida del pueblo araucano y desarrollar acciones que vayan en beneficio de toda la comunidad. CNC Noticias, Arauca, está informada. ¡Suscríbete al canal!